Tú me gustas negra, me gusta tu tara Tus bocas son dulces, dulces como oñín Tú tienes morumba, tú bailas los rumbas Tú me gustas entero, de los cabezas a los pies Convencido estoy, yo te sabes la razón Que tú estás TNH, un H tan dulzón Y yo te voy a decir, yo te voy a decir mi son Que tú son Caridao, tú son hija de Ochum Carida, Carida, tú son hija de Ochum Cuando se ponen los collares, pero qué linda se ve Carida, Carida, tú son hija de Ochum Con su bata amarilla, tú eres la reina del bembé Carida, Carida, tú son hija de Ochum Tú son hija de Ochum, con bendición de Yemayá Carida, Carida, tú son hija de Ochum Carida va por la calle, salerosa luciendo el taller Carida, Carida, tú son hija de Ochum Carida, Carida, tú son hija de Ochum Carida, Carida, tú son hija de Ochum Como le gusta a Carida oír sonar los tambores Carida, Carida, tú son hija de Ochum Caridad, caridad, tu sonija de ocho Caridad, caridad Caridad, caridad Caridad, caridad Carida tiene morumba, baila son y baila rumba Carida, Carida, tu son hija de chum